Tenemos a Ricardo Ceroneiro con todo el turismo, Ricardo. Así es, Leo. Seguimos transitando los caminos turísticos y culturales de la República Argentina. Nos vamos a Vareloche, porque en Vareloche todo empieza con un quiero, quiero nieve, quiero esquiar, quiero nieve. Y vaya, si hay nieve en Vareloche, para ello vamos a hablar con Gustavo Genuso, intendente de esta localidad turística por excelencia, turística a nivel mundial. ¿Cómo te va, Gustavo? Muy buenas tardes, Ricardo Ceroneiro te saluda aquí en ECO. ¿Cómo andas? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Ricardo? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Ayer veíamos en todos los medios realmente la cantidad, la forma de que estaba nevando, copiosamente nevando en todo el Vareloche. Y era ese manto blanco realmente importante, divino para todo el mundo, donde tenía amigos que me contaban que la gente salía a las calles a hacer los muñecos de nieve, a tirarse con nieve. Estaba realmente feliz de toda la nieve que había en Vareloche. Y por el otro lado se daban cuenta de que no podían aterrizar los vuelos. Pero ahora ya se ha subsanado ese inconveniente y la nieve, la reina blanca realmente llegó para quedarse. Sí, fue un día de mucha nieve, hacía muchos años que no nevaba tanto en un solo día, lo cual trae algunos problemas, pero también trae esa alegría que vos dijiste, cada calle que cortábamos porque era intransitable se convertía en una pista de esquí, de tirarse con un plástico, etc. Porque, nada, la gente quiere disfrutar la nieve, tanto los locales como los turistas la pasaron muy bien, sabiendo que, bueno, para nosotros desde el municipio es un trabajo muy largo, poder trabajar y limpiar todas las calles, que obviamente lleva tiempo, demora, y además nevaba mucho, así que lo mismo le pasaba al aeropuerto. Limpiaba la pista, la dejaba en condiciones y a los cinco minutos estaba exactamente igual que cuando empezó, con lo cual fue muy difícil ayer y por razones de seguridad, nosotros entendemos, se suspendieron todos los vuelos, hoy a partir de las diez de la mañana empezaron a llegar y hay un montón de gente, nosotros hemos dispuesto un sistema gratuito de Omnius, tanto en terminal como en aeropuerto, porque al haber tanta acumulación de pasajeros y las condiciones de la ciudad, los taxis y los remises no dan abasto. Claro, claro. Para no estar gente varada, hemos dispuesto un sistema gratuito. Y la gente que estaba anoche en el aeropuerto, le reprogramaron los vuelos, y por otro lado, como es cuestión climática, las aerolíneas no se hacen cargo de las noches. ¿Cómo ustedes han actuado a través del municipio, a través del ente de turismo, a través de toda la gente que participó, volvieron a los hoteles? ¿Cómo fueron, Gustavo? ¿Cómo fue? Toda la gente, nosotros también dispusimos un traslado gratuito, llevándolo a los hoteles de donde habían partido, porque se da la cuestión de que el hotel, esa habitación la sigue teniendo vacía, porque el que venía tampoco vino, en general. Claro, claro. Sí, es aéreo. Entonces, los hoteles, en algunos casos, le hicieron un precio más barato, nosotros lo realizaron gratuito, el hotel trabajó de alguna manera, pero coordinamos con los hoteleros de que, digamos, aunque sea, le hagan un descuento importante para que puedan pasar esa noche. Ahora tenemos un poquito el problema de los que se han reprogramado dos o tres días, porque, bueno, ahí se nos empiezan a acumular los pasajeros sobre una misma habitación, pero bueno, ahí estamos resolviéndolo. Bueno, 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 está muy bien, realmente, es decir, es una contingencia climática, no es un desatino entre la aerolínea o los hoteleros, realmente eso hay que decirlo, que es una inclinación climática. Y, bueno, este año, la verdad es la nieve, por un lado, y por otro lado, las conexiones aéreas, que ayer, bueno, como hablamos, sufrieron un percance, pero ayer había programado 41 vuelos en el día, así que la nieve está, las conexiones aéreas están, está todo para vivir realmente una temporada de invierno que ya empezó, o que ya hay mucha gente de Brasil, y que va a continuar seguramente hasta mitad de septiembre. Hay muchísima gente de todos lados, de Brasil particularmente. Yo acabo de caminar recién por la calle principal céntrica de Bailoche, y ya al mediodía, lo cual no es habitual, estaba llena de gente, los restaurantes, cola en todos los restaurantes, con mucha, mucha, mucha gente, y sabiendo que para la tardecita noche esto también se multiplica, ya que la gente empieza a bajar del cerro, de las excursiones, del lugar donde va a pasear. Yo leo a todos los turistas que están en Bailoche, que tengan muchísimo cuidado con el tránsito, porque hay nieve, y mañana, seguramente por la mañana, va a ser una mañana muy helada, donde el hielo va a ser la estrecha de la ciudad, y donde seguramente, si no se cuidan, vamos a tener muchos problemas de tránsito. ¿Todos los servicios del Cerro Catedral están funcionando, es decir, todas las aerosillas, todos los servicios, Gustavo? Sí, están funcionando, eso es condicional a lo climático, respecto más del viento que de la nieve, pero en este momento está todo bien como para que funcione. El Cerro Catedral, nosotros en la ciudad tenemos, han caído muchos árboles y han explotado muchos transformadores por el tema del viento y la nieve, y hemos tenido problemas, tenemos aún problemas de corte de luz, pero sin embargo, el Cerro tiene un sistema redundante con generación propia que le permite abastecerlo, aun cuando la línea principal esté cortada. Bien, seguramente también se han trasladado esos cortes de luz y calles cerradas a distintos barrios, ¿está trabajando para solucionar el tema, Gustavo Genuso? Sí, nosotros tenemos toda la maquinaria, que es mucha, y todo el personal en calle, pero, como usted tenés que imaginar, que como en un ejido, como si fuera capital federal de grande, está todo lleno de nieve, bueno, no podemos hacer todo a la vez, tenemos, la gente lo sabe, tenemos informado de lo que son las rutas prioritarias de despeje para que pueda circular el transporte público, y a eso nos estamos abocando en primera instancia para poder trabajar, y también estamos con muchas cuadrillas en el tema del despeje de árboles caídos, porque han caído alrededor de 60 árboles. Claro, claro. Estamos hablando con Gustavo Genuso, intendente de la localidad turística por excelencia, que es Bariloche, y Bariloche es buena noticia también, no solamente por la nieve, sino también por las obras que se están haciendo, un hotel en construcción gran, gran, un Campton by Hilton, también la apertura del hotel Villa Beluno, y estuvo también el ministro Santos por ahí. Sí, estuvo, no tuvimos la suerte de encontrarnos, porque se nos complicó la agenda a los dos, y cuando vino a visitar una obra, y vino medio de casualidad, pero la verdad que se los recontra agradezco, Bariloche, después de décadas, en nuestra gestión hizo infraestructura turística, mucha, y una de las que hicimos es una nueva sala de informes, adecuada a los tiempos que corren, muy moderna, y bueno, justo la habíamos inaugurado el día anterior, que esté Santos aquí, así que cuando estuvo, fue a visitar el Hotel Hampton, que está a una cuadra, y de ahí se vino a visitar la sala de informes, que realmente está muy bonita. Sí, vimos los informes... Sí, te escucho, Gustavo. No, no, que vimos los informes que estaba Gabriel Burro, el secretario de Turismo, junto a Gustavo, en las nuevas oficinas de turismo de ustedes. Sí, 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 pasan casi 450.000 personas por esa sala de turismo anualmente, así que es muy importante que sea un buen lugar. Bueno, Gustavo, te mando un fuerte abrazo, gracias por esta comunicación, queríamos saber para que toda la audiencia de Capital, Gran Buenos Aires, estuviese informada de lo que está pasando en esta gran nevada, gran nevada, en el destino de Bariloche, y seguramente esto asegura aún más de ya lo que venía siendo una jornada y una temporada espectacular de invierno en Bariloche. Sí, los esperamos a todos, acá estaremos. ¿Las vistas de la nieve cuándo se hace? El 2, 3 y 4 de agosto. Bien, Gustavo, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Bien, la palabra de Gustavo Genuso, Intendente de San Carlos de Bariloche, esta ciudad turística que está viviendo realmente, como decía el Intendente, días muy conmovidos por la nieve, pero también muy importante para el desarrollo del sector, ¿no? Totalmente. Ya se está normalizando, anoche decíamos que hay gente que se ha re-programado para 24, 25, eso va a estar un poco más complicado con el tema de alojamiento, lo confirmó recién el Intendente, pero bueno, tiene muchas habitaciones en Bariloche, así que si hay predisposición de parte del sector privado y del sector público, se va a solucionar el tema. Sí, sí, claro. Bueno, todo el mundo va a querer, imagino, dar una mano, sobre todo a la gente que llega a Bariloche, ¿no? Sí, sí. Así que Bariloche a pleno y todo empieza con un quiero. Quiero nieve, quiero Bariloche, quiero chocolate, quiero gastronomía, quiero esquiar. Qué rico el chocolate en rama de Bariloche, qué bueno que está. Hay de todo. Sí, sí, sí. Más conocido el turista, pero hay marcas muy interesantes. Sí, sí, totalmente. Obvio. Mucho realmente. Así que bueno. Bueno, Ricardo, ¿volvamos un ratito? Sí, por el cierre dos ratitos. Muy bien, muy bien. Ya volvemos entonces con Ricardo.